Ahora, la cuestión Ya vamos 30 minutos ¿Podemos llegar al último jefe? Está luz de hielo A este sujeto sí le tengo respeto A ver ¿Qué tenemos? ¿Qué? Guarda el arco, por favor, Link Bueno, tenemos el machacarrocas Con el machacarrocas ya lo hicimos Ahí está, ahí está, ahí está Que se enfríe Ahí está, perdón la interrupción ¿En qué estábamos? Aquí vamos a darle al talus sumerecido, ¿verdad? Venga, ahora corre Guardate estas Una, dos, tres, cuatro Genial No creo que caiga Mira, sí cayó Uno Dos Vámonos Que creo que ya sí va a poner Hielido otra vez Uno Dos Tres Cuatro Sé que no debe ser Bueno Genial 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 Si podemos llegar Al último Genial Muerto para ti Muy bien Pues Nos faltan unas cuantas A lo mejor cinco más No estoy seguro Es que nos faltan algunas Vámonos Subo esto A mi tiro A ver ¿Qué tal? Oh mira No es dorado No es dorado Es un plateado Pero Un centaleón al fin y al cabo No es bueno Mira Siguiente zona de descanso Zona final No hay aditas ¿Cuántas aditas tengo por cierto? Tengo tres ¿Qué tal? Vayos No esperaba que no hubiese aditas ¿Qué tú tienes aquí? Una espada A ver Exacto Vamos a deshacernos Empezar a deshacernos de cosas Venga Jamoncillo de ave Flechas Que no están nada mal Flechas Cocos Manzanas Ahora no hay Más plantas No hay Venga Tenemos unas cuantas oportunidades Así que hay que intentar aprovecharlas No tenemos ahora trufas Pero Tenemos cosas Con eso hay que manejarnos Venga Lumina longeva Que empecé a que esta te da más vida Así que está bien Vamos a ver ¿De qué nos podemos deshacer? Nos deshacernos de esto A lo mejor De esto A ver Perdón por la La opción ¿Qué estábamos haciendo? No me acuerdo ¡Uh! Arco real Yo deshaciéndome de dos Dos armas A ver Arcos Que el arco real es muy potente Y nos va a esquivar Eh Digo No sé qué estamos haciendo Porque ya tiene rato Eh Para ustedes fue un segundo Para mí fueron como dos horas Tres horas Escudo real Que eso está súper genial Mi espada A ver Muy bien Eh ¿Ya la hemos cocinado? Creo que no Eh No 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 hemos cocinado A ver Venga Eh ¿Qué tenemos para hacer? Esta que nos da Energía vital extra Pues Para mi compañero Este Eh Eche dos de pollo Ni modos Y Este A ver Tiene que dar buena cosa Ajá Más tres Genial Eh Tenemos esto Así que sujetemos Sujetemos el coco Una pizza de pollo Y la manzana Tengo otra cosa que nos da Resistencia Ya vital Pues venga Vamos a ver Ahí está Más dos Pero está bien Está bien Ya con este Y ya no nos tenemos No tenemos cocos Pero podemos meter esto Y esto Ahí Defensa Velocidad Eh Sigilo Pues metemos Otra manzana Venga Las dos manzanas ¿Por qué no? Recupera todo Ajá Al máximo y tres Por mi ya es win Eh Resistencia Que realmente No necesitamos resistencia Realmente Eh Defensa ¿Qué otra cosa me ha dado Este? Esto ¿No? Velocidad Venga A lo mejor no salió nada bueno No, no salió nada bueno Ni modo Este nos daba Fuerza ¿Verdad? Este es muy común En el que se viene Una 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 terga de efecto especial Sigiloso Y defensa La de defensa Me gusta Vamos a ver si con la frambuesa Nos da cosa bonita Si, mira Uno de defensa Que eso es mejor que nada Y lo demás Pues Así lo metemos Porque realmente No nos sirve mucho Ahí está A la de dongos Y vamos a ver ¿Verdad? Si Voy a tomar esto Ajá Y veamos ¿Qué pasa? Oh Aquí hay guardianes No me gusta Voy a cortar tantito Porque como que se está cortando A ver Ahí está Este video A lo mejor Duras de De lo esperado Pero Nada Habíamos quedado Que había guardianes ¿Verdad? ¿Cuáles son guardianes? Todos son guardianes Hostia Pues No hay que escartimar A darlo todo A ver Congélate Genial Pues La vamos a pasar Un poco Canutas No digo Yo que Es que son Todos guardianes A ver Pues Para eso Tenemos estas armas Tengo flechas Ancestrales Sí Pero no es plan Usar Oh mira Ahí hay un cofre Creo Pero no es plan El usarlas De hecho Sería mejor Venir Todo a tope Dale Venga 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 Dale Ahora Congélalo Congélalo Fallé Pero Si tengo suerte Venga Las Humerales El doble Se romperá pronto Nada Muy bien Uff Esto nos va a costar Ya digo El video a lo mejor Dura 50 minutos Pero Valdrá la pena ¿Vale? Tú Adiós Inmediatamente Cambia el otro Dale 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 Kaitengiri Congélalo Bueno El triple Está a punto de romperse Pues Hacemos la misma jugada Que hace rato Muchachos A ver Que tal Aquí El agüita mineral A ver Oh no Que ya me vio Pues pa' ti Pa' tu body Eh No esperaba Que me viera Tan pronto Venga Al link Si quieres Por favor No Voy a tener Que Ah Rayos Eh Escudo Escudo Enloque Genial Uff Es que me había visto Muy rápido Se murió en escudos Si Pero Yo lo morí Que eso ya es un win Uy Uy No 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 Bendito Árbol Ahora ya no tengo No sé que tenía Creo que era resistencia ¿No? Uff Dale 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 Link Venga A esa hora Congélalo Venga La 2-14 La espada de caballero Se romperá pronto No Si ya Vamos a ver Ese sujeto aún no nos ha visto Y creo que es el último Mira ahí un cofre Les dije que ahí había un cofre Eh Parece que en otro lado No Pero Dale Que ya nos había visto Así que No era plan Es catimar Venga Que aún no se ha enterado Es como que ¿Dónde me están golpeando? Venga aquí ya se está muerto Link por favor Congélalo Que si no Nosotros vamos a ser los que muéramos ¿O no? Pues nada Espada del rayo Y Y acá Sacamos este cofre de aquí Ah Muy bien Pues Para ser puros guardianes No se tuvo tan mal Vamos a ver ¿Qué nos das? Un escudo de caballero Que no está Nada Nada mal Ah Muy bien Pues Nada Siguiente A ver ¿Qué tal? Eh O no ¿Qué de aquí? Claro ¿Cómo? ¿Cómo no se me ocurrió? ¿Solo es uno? Creo que solo es uno Sí Solo es uno Venga Podemos contra uno No tengo armas ancestrales ¿Verdad? No tengo armas ancestrales Eh Táctica Vamos a ir directo a sus pies Eh A ver Va 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 a ser complicado Donde nos empieza a stackear Y todo eso Ya valimos cheto A ver Necesito poder subirme A este lado de aquí Ah ¿Al lugar por donde pueda subirme? Aquí Vamos a llegarle Por Arriba Venga Que no sepa a donde estamos No nada Joder Está muy lejos de un árbol Bueno Está cerca de ese árbol Pero Yo no estoy tan cerca de ese árbol Venga Genial Dos Tres Sus patas De una vez Las patas Genial Una pata Dos Patas Dos patas Genial La tercera Venga ¿Quieres enfrentarte a mí? Vamos a ver Este Genial Le vamos a dejar un poco tonto Y así otra pata Nada A ver Ven Fuh Joder No le estoy calculando nada bien Mmm Si lo haces perfecto Se con una coña de cacerola Puedes derrotarla Venga Genial Yo creo que Si Uff Que bonita Vámonos Sé que había Materiales Así que vamos a obtenerla Porque ya digo que Van a ser buena cosa Vamos a ver que hay Ehh No veo nada Interesante más que Los barriles Y las cajas De esas Así que Vamos a por allá Jó Si La mejor Cosa es Darle por las patas Empezar por las patas Y de ahí De una vez que está tomado Darle precio Pero Para no desperdiciar escudos Digo Pero pueden hacerle Como a ustedes gusten A elección personal Sabroso Uff Ah Voladores No me gustan Los voladores Creo que Solo es uno ¿Verdad? Después de este Creo que siguen otros No va a venir hacia mí No vienes hacia mí ¿Verdad? Venga No viene Directamente Hacia mí Así que Podemos Despedir un pelín Tranquilos A ver Link Descansa un pelín aquí Genial Eh Los voladores Son buenos Darle Tumbarlos Primero que nada Me hay un cofre Así que Tenemos flechas bomba Ellos No son inmunes A las flechas bombas Así que Hay que intentar Tumbarlo Genial No le di No le di Ninguna vez Perfecto Digo En las alas De que le di Le di Pues nada Link A darle Muy bien Me parece Perfecto ¿Qué haré Deñar? Wow Ok No fue lo mejor Que me hubiera gustado Pero Wow Hubiera hecho esto ¿Por qué no hice esto? Darle en el ojacín Muy bien Ahora nos regresamos Sin morirnos Cabele Link No me siento seguro Aquí abajo Mira Ya está Medio muerta Así me gusta Eso es lo que hubiera hecho Con las flechas bombas Y a lo mejor Lo tumbaba Muy bien Es que no quiero usar Las flechas ancestrales Las flechas ancestrales Los tumban de volada Pero ¿Cuántas tenemos? Tenemos dos Y no es plan Porque digo Que más alentos Vamos a necesitar Si esto fuera En modo difícil Ya lo hubiéramos tenido A canuta Porque A lo mejor Ya tendría Toda su vida entera Otra vez Hola pequeño Una Venga Venga Ah o no Caí en el suelo Mira Creo que en mi cuenta Se dio que estuve ahí Se imaginan que explota Y me mata No Explota Pero no me mata Muy bien Solo era una Así que No problemo Me parece que ya más Faltan dos más Me quiere sonar muchísimo Que nos faltan dos más Y Venga Pero antes Quiero Aquí había cosas Y arriba Hay también Un cofresazo Que No es por nada Pero yo voy por él Sé que ahorita Va a venir Un centar No Va a venir Creo que va a ser Una torreta Un volador Y un Uno de los que andan aquí En el último Es un centarion Y varias cosas O a lo mejor Es el que viene Fechas explosivas No puede haber servido Mucho No veo nada más Así que vámonos Pero si Creo que además Faltan dos A lo mejor Nada más es una Estoy todo Yo todo loco Espero que solo se une No Nos faltan Creo que dos Uf Me quiere sonar mucho Que acá había un centaleón Ahí hay un caballo Pero me quiere sonar mucho Mucho Que por ahí No Se imagina que va a ser En la siguiente Donde hay un centaleón No No hay un centaleón No hay un centaleón Por aquí Y ajá Sabía que había que un cofre aquí A ver que hay acá Un arco real Que no está nada mal Lo que tengo Eso no te Que eso nos encargamos Que eso nos encargamos nosotros De desequipar Bien Arco real El arco de la guardia También está súper cheto Pero no es Creo que No me van a dar Uy Me estaban localizando A ver Necesitamos cargarnos primero al volador Que el volador Siento que es el que nos va a dar más Hay una torreta Un volador Y un caminante Los que les decía Quita torreta Que la torreta esa Si le tengo miedo Porque La hace como el volador Que te lanza Creo que tres seguidos Así que nada Vamos a ver Ok Escudo real Amonos Demola Genial No lo estamos crujiendo Genial Ni siquiera se está enterando Y ya vamos a la mitad Genial 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 Dale Digo Para ustedes son segundos Los que pasan En su interrupción Pero para mí son horas Así que Se imaginarán Mi sorpresa Al ver que Había tomado un escudo Y al mismo tiempo Estaba casi al borde De De que mata casi Uno Si no tardara tanto Sería Magnífico Pero sí que hay unos Que son casi un instante ¿No? Ahora Antes de que pase nada Link No, 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 no Link Me tendrá la casita Genial Gracias Link Venga Vamos a ver Y ahora Otra vez Repitimos el proceso Yo digo que la toleta A lo mejor es la última Que la que dejamos Creo que ya está muerto Sí, mira Ya está muerto Genial Son los últimos golpes Fueron en mano Pero Nada Venga Y ahora Vamos a llamar La atención Del caminante Hola Oh no Eh Venga Venga Me estoy concentrando Perdón Oh no le quito nada Bueno Le voló La pata Au Au Eso no fue bueno A lo mejor no fue buena idea Meterse a lo A lo bestia ahí Vámonos Reagrupémonos En otro lado Genial Reagrupémonos En esta parte Descansemos un poco Y a darle Uno Dos Tres Cuatro Genial Venga Genial Otro menos Venga Otro menos Se rompeó Pero Vamos bien Vamos bien Ahora Ya no le ha de quedar mucho ¿Verdad? Así es Genial Ya están todas Así que Podemos empezar a machacarlo Genial Venga Machácalo Bien Genial 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 Bueno Un Una de cal Por dos De arena Ahora La cuestión es ¿Cómo llegamos Hacia el otro lado? Un caballo También Tenemos que llegar Sin que la torreta Nos Nos Estalquee Tan feo Tenemos que ir Hacia allá Cósele Link Venga Cósele Cósele Genial Porque la torreta No es bueno Enfrentarse a ella Directamente Si no Bueno Si directamente Pero ustedes Me entienden Hay que ir Caminando Todo bonito A ver A ver Por acá no hay nada Hay un cofre Pero Voy a esperar Acabar con este Y ya Creo que además es esta Y otra más Y ya terminamos A ver Ah Link Congélalo por favor Venga Venga Dale Y ahora Hacia atrás A lo mejor es la manera Más ineficiente De hacerlo Verdad Pero Para mí es la más cómoda ¿Cómo vamos? Link Venga Venga Ya vamos La mitad Venga Todo lo que sea No enfrentarse Directamente Por mí Listo Genial Pues Se pasó un poco No voy a mentir Ya es todo Ya es todo Muy bien Seguramente Hayan visto Porque Estoy viendo Que se va a pasar Más de poco El que Adelante unas cosas Esperemos que no muchas Pero Unas cosas sí Eh Ah pues no era Cofre Una manzana Y cosas por el estilo Ya no va a haber más No mira Hay cofa Hay cosas Digo Ah Será mejor ir a por ellas Me Quiere sonar Que ya no hay Más cositas La ventaja Es que tenemos Tres aditas Con esas aditas Ya le hicimos Porque aunque Nos maten De una Tenemos Cosas para recuperarnos Y Eso Podemos durar Un mandrata Genial Ahora ¿Dónde está el Ahí es Pues sí que me lo dejan lejos Vamos allá Ahí están los caballos Para que luches en caballo Realmente no Contra los guardianes en caballo Yo no me siento a gusto Luchando contra ellos en caballo Me imagino que Dando el salto Dándolos en el ojo Bajar en el caballo Otra vez Y eso Que suena muy épico Pero no sé Sí, ahí hay un centaleón ¿Lo ven? Porque yo ya lo he visto Y lo más probable Es que venga Hacia mí Y muera Exacto Vengan 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 Que ya verán Qué risas Menos lo que esperaba Pero estoy satisfecho Por favor No Guarda esto Muy bien No Necesito Necesito Esto Por favor Genial Creo que son todos La torreta de allá arriba Es lo que me falta Pero de ahí en fuera Ya está todo Lo más peligroso Ya lo hemos pasado ¿Vale? Hay otra cosa más por acá Mira Ahí están esos sujetos Muere de una vez Y sé que por ahí hay otro Así que Vamos a atacarlo Que este lleva Un aplastadocas Como no quiera la cosa Y no es nada Oye 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 Tranquilo Viejo Yo solo quería Cabalgar contigo Tú no huyas Genial Conseguimos Buen armamento Que ya nos Ya teníamos Un poquito escaso Debería conseguir Un caballo Y ir rápido Hacia allá El otro negro Se ve que era Bastante bueno ¿Quieres? Gracias Pues no sé Ha de ser bueno No tanto como El caballo blanco De Napoleón Pero está perfecto Ahora Vas a hacer Tú mi distracción Eso Suena muy cruel A ver No Ya tenemos esto Flechas Y tú ¿Qué nos das? Sí Ahí el 60 León Pudo haber sido Muy problemático Más por los Bokoblit Flechas Explosivas No está Nada mal Uno Dos Tres Bueno Voy a acabarme Todos Aunque no les den El ojo ¿Saben? Simplemente Por acabarme Los recursos Genial Genial Pues vamos a ver Llevemos armas fuertes Llevas la espada Que es bastante fuerte Y le puedes Le aplastar rocas Me quieres un arco Es más fuerte ¿Verdad? Sí Mira Pues empecemos Con el aplastar rocas Y nada Vamos así Ya Dale Tenemos la misma estrategia Que él le hace un grato Venga Que esta vez Se enteró menos De lo que estábamos haciendo Así que Le podemos dar Un machaque más rápido Muy bien Muy bien Muy bien Que ya está muerto Ya está muerto Venga Está morido Genial Pues No sé cuánto Yo duré este video Pero sí mucho Eso sí Eso Solo sé que duró un montón Y dos montones más Vamos a ver ¿Qué hay ahí? Y ya les digo una cosa Es el final Es que sí Tenemos ese centaleón Que si no nos ponemos buzos Nos va a empezar a Atacar la cosa esa De ahí arriba Y más los bokoblins Quieras o no Esos también ahí Quitan un poquito Así que Lo mejor es hacer Lo que yo hice Bueno También puedes pelear Con ellos ¿Verdad? Muy bien Tal vez no me han dicho nada No quiero caerme Porque Eso Muy bien Y no gasté Todos mis escudos Esperaban que hiciera El Golpe con escudo Pero yo no lo hice Por miedo Venga Y todavía tenemos Cosas de Alimentación Y todo eso ¿Verdad? Así que está bien Muy bien Y la última fase Vamos a ver Que nos cuenten Mira Sí hice Las tres pruebas En tres videos Así que nada Que este duró Más que los otros Sí Pero ahí Las faltan La cosa es que No me lo quitan A ver ¿Qué nos dicen? Demostraste que eres Un auténtico héroe Ajá Somos los monjes Que diseñaron Este desafío Siguiendo El tono de la diosa Aquel que supera Los sueltos Santuario Es digno De brandir La hoja legendaria En su plenitud Ahora que el héroe Tuve el poder necesario Para enfrentarse Al cataclismo Nuestro deber Ha concluido Oh héroe Oh héroe La espada maestra Brilla en su plenitud Usala para defender A Hyrule Ahí está Y así es como Faye recupera su poder Que me quería sonar Que eso escuchaba Pero no sé Y ahora Tenemos la espada maestra En toda su plenitud Oh qué bonito Oh sí Ahí está Qué guapa Qué guapa se ve Mira Como cuando fue creada En serio Quiero que en la secuela Saquen a Faye Me encantaría Que hagan referencia A ella Que digan que existe ¿Sabes? Es como que Al personaje Que muchos odian Pero el que Uno de los que más Quiero de ser No sé Me encanta a Faye Y ya lo saben A ver qué tal ¿Se puede? ¿No se puede? Por favor Ahora ¿Juego? No quiero repetir Todo esto Ahí está Mira Brilla con más mesura Como cuando la creamos ¿No les parece? Aunque este link No lo sepa Él la creó Vamos a ver ¿Tienes que? Ok Ahí está Faye Yo creo que en la secuela Van a sacar algo Mencionado a ella Listo Ahora Al fin regresaste Y mostraste ser La fortaleza Y mostraste poseer La fortaleza Física y mental Necesaria para brandir La espada maestra En todo su esplendor Nunca cesas De impresionarme Espada maestra La legendaria espada Que doblega la oscuridad Su brillante hoja Alberga un poder Que puede oponerse Al cataclipo Su poder real Despertó En el santuario De la espada Por fin Puedes considerarte El auténtico dueño De la espada Al fin y al cabo Su brillo sagrado Te hace resplandecer En lo sucesivo Me limitaré A seguir Tu proceso De este lugar En cuanto a la sacerdoteza Estoy seguro De que la sacerdotisa Y princesa de Hyrule Estará complacida Al ver la hazaña Que has conseguido Muy bien Pues con eso Terminamos El primer DLC Bueno Nos faltan Conseguir las ropas Pero Terminamos El primer DLC Reto El santo El reto De la espada Completado Pero ya saben Muchachos Yo aquí le voy Dejando el video Así que Yo soy Malink100 Comentando Jugando Y muchas cosas más Pero bueno Al suscribirse Dale like Compartir todo eso Y al ver La siguiente Se me cuida Adiós